Borja Llebra jugará en el club deportivo urense lo que resta de temporada. Era un secreto a voces y solo cuestión de tiempo que se confirmase el regreso del centrocampista lucense. Formado en la sociedad deportiva chantada, Llebra jugó en el urense en la segunda división B... ...y abandonó el club rojillo para enrolarse en la Universidad de Las Palmas... ...pero siempre con sus estudios de derecho en el punto de mira. Esta temporada Llebra militaba en el Atlético Ciudad del grupo cuarto de la segunda división B... ...pero los problemas económicos del club murciano han obligado a Llebra a abandonar el club y regresar a la urense. Se trata de un refuerzo de lujo para un centro del campo rojillo en entredicho durante toda la temporada. Está previsto que el jugador lucense llegue esta noche a urense... ...y que incluso puede estar a las órdenes de Fonsi Valverde para el partido del próximo domingo en el campo de la Londras. ¡Gracias!